Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que está con nosotros Javier Solórzano, Radio 13.com.mx para que usted nos vea, nos escuche y participe. Hacia el fin de semana de la semana pasada, el arzobispo de Durango hizo unas declaraciones que seguramente usted ya escuchó, que ya han sido motivo de comentario y hasta seguramente de plática entre sus amigos, sus amigas, en fin, ha estado ahí. El Chapo Guzmán se encuentra en Guanaceví, que es un pequeño poblado que se encuentra delante de Durango Capital. Cuando lo dijo, pues todo el mundo se puso de a tres porque el Chapo Guzmán, pues todo parece indicar que es nuestro mega capo, que nomás no agarramos y que fue la autoridad la que con su indolencia y su falta de atención dejó salir a principios del sexenio de Vicente Fox, que estaba en el penal de Puente Grande, que incluso irónicamente se le dice Puerta Grande. Entonces, este hombre, el Chapo Guzmán, que se ha convertido en un personaje con tintes de leyenda, que recuerdo muy bien que cuando fue detenido le preguntaron, usted cómo se llama, Joaquín Guzmán, lo era. ¿Cómo le dicen, el Chapo? ¿Por qué lo detuvieron? Y entonces, pues, pues, ¿a qué se dedica? Soy agricultor. Eso lo dijo. Soy agricultor. Pues este hombre se ha convertido en mítico y ya no sabemos dónde empieza y dónde termina todo lo que este hombre hace y se dice que hace. Todo esto es importante ponerlo en la mesa por muchos motivos. Lo va a contar uno de los principales motivos por los cuales es relevante. Porque el arzobispo, al decir que se encontraba ahí, se quedó en medio de una gran cantidad de interpretaciones que van desde un arzobispo debe de declarar lo que dijo respecto al Chapo Guzmán, por lo que él presuntamente sabía ante el Ministerio Público o no. Sería diferente si quien lo hubiera hecho hubiera sido usted, hubiera sido yo, hubiera sido un policía, hubiera sido un periodista, hubiera sido un político. Yo sé que esté en Durango, vámonos, luego, pues, que diga todo lo que sabe. Lo que sucede es que días después el propio arzobispo dijo, bueno, eso es lo que dice la gente. Era un poquito difícil, ¿eh? Es un poquito difícil todo este asunto de decir lo que dice la gente. Le voy a decir por qué razón. Porque, pues, estamos llenos bajo esa perspectiva de leyendas urbanas. Cada quien dice lo que se le antoja, cada quien plantea lo que, pa, 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 ¿no? Pero, viniendo del arzobispo, a sabiendas de que, por un asunto incluso de carácter religioso, el arzobispo se podría, podría haber tenido contacto con este hombre, con gente cercana a él, es que se crea toda esta interpretación de las cosas. Ya hay antecedentes. El hecho de que los sacerdotes vean a los narcotraficantes, por Dios, no los hace corresponsables de delitos. Los sacerdotes cumplen una función de carácter religiosa. Ellos no tienen por qué decir cuál es el secreto. Tienen un secreto de confesión. O sea, no se trata de ello. Sin embargo, en una circunstancia de esta naturaleza, todo adquiere una dimensión con tintes de inédito. Y eso es lo que está en la mesa. ¿Sabe o no sabe el arzobispo? Ya no sabemos a estas alturas si sabe o no sabe. Ya no sabemos si mandó un mensaje. Ya no sabemos si lo sabía. Ya no sabemos, no sabemos nada. Nada, pero él lo dijo. Y se había dicho, por cierto, desde hace varios meses, que había, y si usted se dio cuenta también, se incrementó la violencia en un estado como Durango, donde uno diría, ¿y ahí por qué? Bueno, desde hace algunos meses se ha hablado de problemas en Durango. Y eso hace terreno fértil para pensar que el Chapo Guzmán está ahí. Lluvia de ideas. Son muchas cosas las que están de por medio. Pero hay algo que sí es fundamental. Si es de oídas y se dice, pasemos la página. Pero es muy importante entender que, bajo las actuales condiciones, todo con el narcotráfico tiene tintes de inédito. Y nadie puede sosdallar que los narcotraficantes tienen un trato, en algunos casos, con los prelados, con los sacerdotes. El caso de los Ariadna Félix también lo pinta. Hizo, él fue el del bautizo. Yo le diría, a ver, ¿recuerda usted que detuvieron a los de la familia Michoacán el fin de semana era un bautizo? ¿Quién era el cura? ¿Quién era el que estaba ahí impartiendo el agua para el bautizo del niño o de la niña? Entonces, son circunstancias muy complejas y muy delicadas. Porque, al mismo tiempo que los sacerdotes pueden ser paradójicamente un vínculo para cosas positivas, pues pueden ser una tapadera. Y nosotros esperamos que sea lo primero, que sean para cuestiones positivas. Pero digo una idea final. Por ningún motivo, eso sí, podemos nosotros dejar hoy a los sacerdotes al intemperie. Porque también hay que reconocer, y no se olvide, cumple una función religiosa para los cuales se acerca la gente y confía en ellos. Y al confiar en ellos, ellos se convierten en depositarios de cuestiones particulares, privadas, muy importantes. Y a ellos los defiende su secreto de confesión. Pero también al saberlo, ellos están expuestos. Entonces, todo esto dicho porque el arzobispo de Durango, tengo la impresión de que sin haber hecho pregunta de por media, sin haber venido una pregunta de por medio sobre el tema, lo dijo por algo. No lo dijo porque no tuviera nada que hacer. Tiempo al tiempo, pero este es un asunto pensar. Sacerdotes, narcotráfico, autoridades, escenarios inéditos. Gracias que nos acompañe Javier Solorzano, radio13.com.mx para que usted nos vea, nos escuche y participe. Gracias, adiós.